Lo que solamente la música de Peter Voice va a transmitir esta noche Así es que, bailamos, dice Sabó Que están, no Ay, ay, ay Dios mío Echale chica, píjale chica Los poderosos de la región de Peter Voice Que fue, ¿verdad? Está rola de Chibona ¡Ale! ¡Ay, ese lucerito! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué esto sí que es cumbia? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Y mucho sentimiento! ¡Ah, ah, ah! ¡Que suene! ¡Sa, sa, sa! ¡Porque tú lo pediste! ¡Y llegó papá! ¡Píjate! ¡Que vayas a sus chicas, ingeniero! ¡A bailar! ¡Se oye Chimón esta noche! ¡Chimón, Chimón! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya! ¡Píjate, píjate, píjate, píjate! ¡Uuuh! ¡Ahí está para el buen amigo Trino! ¡Mino! ¡Como siempre! ¡Echale chica! ¡Uh! ¡Oh! ¡Báilale, báilale! ¡Uuuh! ¡Y para que nos mochen! ¡Toda mi gente! ¡Uh! ¡Ay, doctor! ¡A bailar el sol de luz! ¡Mira! ¡Mira que es amor! ¡Digo papá! ¡Esta vez que se esconde! ¡Lo que más es la historia! ¡Sale, papá! ¡Está en el sonido menos boys, por supuesto! ¡Y la compadre! ¡Echando desmadre nada más! ¡A ver si es cierto! ¡Y para que no gocen! ¡Con el sonido! ¡Fuera bandota llegó en esta noche! ¡El señor del barrio! ¡És no sueños venen los barrios! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Con el furniture! ¡Y el hermano! ¡Y eso es todo! ¡Suéltame puta madre! Fania 97 Fania 97